Hola, bienvenidos a un nuevo programa de vinos y placeres. El lugar que te muestra toda la actividad vitivinícola. Estos son los avances. Consejo de Someliar. Te invitamos a conocer, descubrir y disfrutar un momento único en un lugar que sintetiza la historia de la vitivinicultura argentina. Bienvenidos a Bodega Norton. Bodega Grafiña es una empresa argentina ubicada en la provincia de San Juan. En noviembre del 2003 fue inaugurado su museo, Santiago Grafiña, un lugar que recibe a miles de turistas para contemplar el patrimonio y la tradición de los fundadores. La verdad que el turista viene y es impactante. Primero, por la gran obra, más que nada por los sentidos, de vista, de olfato. Por supuesto, vos ingresás al museo y sin duda tenés olor a vino, olor a madera, olor a las roble y bueno, la parte visual es muy importante. La gente se interioriza mucho y pregunta mucho por la historia de Don Santiago en sí. Y puede encontrarse con réplicas de espalderos, puede observar además parrales. Caminamos entre los parrales, que es una galería en donde puede ver, inclusive hoy en esta época, cómo van brotando, cómo van pintando los granos de los racimos. Y la verdad que la gente se va muy satisfecha porque además de hacer una degustación, es una degustación técnica. O sea que la gente se va yendo sabiendo de vino. Además pueden comprar nuestros productos en el Weimar y bueno, la experiencia obviamente desde los guías es que se vayan totalmente satisfechos. Por eso trabajamos día a día y hora a hora para que la gente realmente tenga una experiencia que se acerque mucho más a consumir vino, por supuesto, a comprarlo, pero sobre todo la vivencia, que es lo que nos interesa. De San Juan, la verdad que estamos muy cerquita del centro. Nosotros, si vienen en auto, a 10 minutos del centro, estamos en el departamento capital, bueno, en la provincia de San Juan y es muy rápido llegar. Estamos tres cuadras del acceso, así que, o sea, de lo que es circunvalación, a tres cuadras del hiperlibertad. O sea que la gente se puede ubicar y además estamos en el GPS, así que imagínate que es muy fácil, muy fácil llegar. Está bien la ruta, digamos, las calles y la verdad que es accesible. Que nuestras exportaciones crecieran 1.594% en nueve años, también es minería. San Juan, un pequeño milagro. Estuvimos en la apertura del año académico 2014 de la Asociación Argentina de la Vid y el Vino. Con la presencia de autoridades se realizó una conferencia en la que se habló sobre el Museo del Vino y su importancia en el enoturismo. Sin lugar a duda, nuestra academia tiene áreas como la enología, la viticultura, la economía y la legislación y en todo este periodo, este ciclo 2014, bueno, iremos tratando temas vinculados a nuestra industria madre. Hemos elaborado un plan de trabajo tempranamente entre enero y febrero, donde vamos a ir tocando distintas etapas y distintos problemas y tópicos de la vitivinicultura. Desde todas las áreas, barriendo los 360 grados. Como dijimos en la conferencia, nosotros estamos trabajando sobre dos líneas de opciones. Una es la propuesta de acompañar al gobierno para que la fiesta de la vendimia sea declarada o presentada como candidata para Patrimonio Intangible de la Humanidad. Sabemos que es una fiesta única en el mundo. Tengo que reconocer también que la fiesta de este año, la fiesta central, el acto central ha sido maravilloso y bueno, sería muy importante que pudiéramos lograr eso que realmente lo merecemos. El turismo enológico, aparte de la visita a la bodega, busca otro tipo de elementos de comunicación como es un museo. Entonces, en muchas partes del mundo, ese museo está sirviendo como entrada o enganche para que las personas lleguen al museo y a partir de ahí recorran la región en la que van a practicar ese tipo de turismo del vino. Entonces, esa es la primera función que tiene el museo, la de distribuir a los visitantes que llegan a una región y a partir de ahí van a conocer el resto de bodegas. No es una competencia con las otras bodegas, es un complemento. Nos vamos a un corte, pero vos quedate ahí porque seguimos con mucho más de vinos y placeres. Gracias. 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 Gracias.